... Antes siempre me hacía muchas preguntas. Scott, eres un expresidario. ¿Cómo puedes ser un vengador? Ya ha salido oficialmente el primer tráiler de Ant-Man y la avispa, Quantumania, tercera entrega individual de Ant-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. La cinta volverá a estar protagonizada por Paul Rudd como Ant-Man y Evangeline Lilly como la avispa, aparte de volver a retomar sus papeles, Michael Douglas como Hamping y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. Y la gran incorporación al elenco, aparte de Katherine Newton como Casey Lang, será la de Jonathan Mayors como Kang el Conquistador. El director volverá a ser Peyton Reed, que ya dirigió las otras dos cintas de El Hombre Hormiga. Lo primero que he de decir es que no soy nada fan de esas dos primeras películas. Son entretenidas, divertidas, pero olvidables. Sin embargo, sí me gusta mucho el papel que ha ido teniendo a lo largo del UCM el personaje de Ant-Man en sus diversas apariciones. Este primer vistazo me ha parecido espectacular. Con un principio del tráiler con el mismo tono humorístico que caracteriza al personaje, pero a medida que se suceden los eventos el tono se vuelve más serio e incluso épico. El apartado visual se ve espectacular, recordándome sobre todo al aspecto visual visto en las películas de Guardianes de la Galaxia en lo que parece que es el Reino Cuántico, o quizás sea la zona negativa. El tráiler no lo aclara, pero ahí queda la posibilidad de que sea una cosa u otra. Pero lo mejor del tráiler sin duda es la aparición de Kang el Conquistador. Recordamos que este personaje ya tuvo una breve aparición en el último capítulo de la primera temporada de la serie de Loki, pero era una variante con un tono y un aspecto totalmente diferente al que hemos visto aquí. En este tráiler su presencia se ve temerosa e imponente, y es que si ya estáis informados, Kang será el gran villano a batir por los Vengadores en esta saga del multiverso en la que estamos inmersos. El 17 de febrero llega Ant-Man y la avispa, Quantumania. Dime, ¿qué vas a hacer? Ant-Man Denle al like, suscríbanse, activen la campanita para estar al día de los próximos vídeos, comenten para saber su opinión y compártanlo con sus amigos.